Quisiera decirles que iniciamos una nueva administración y un nuevo periodo para este consejo, pero quiero enfatizarlo. Hemos demostrado que vamos por la ruta correcta, por lo que de aquí en adelante el trabajo consistirá en ampliar, profundizar y perfeccionar el modelo que está ya dando resultados y que, como lo mencioné, ha sido incluso reconocido a nivel nacional y es un modelo que se ha presentado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que los demás municipios del país lo puedan adoptar. Queremos ser un municipio más seguro porque se cometan menos delitos en nuestro municipio. El poder lograr consolidarnos como una sociedad que vivamos una cultura de la paz, una cultura del diálogo, de la tolerancia y, sobre todo, del respeto. Del respeto entre nosotros en nuestra convivencia, de respeto a nuestras leyes y reglamentos. Y de esa manera vamos a poder lograr consolidar esta aspiración de lograr ese Querétaro que es la ciudad que queremos.